bienvenidos a un nuevo vídeo de huerto los cepazotes mi nombre es pablo cuevas y en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo damos este la planta de calabaza es este calabacita bola quiero mostrarles que después de las lluvias que nos han caído aquí en la ciudad de oaxaca este muestra hongo y si se puede apreciar este en las hojas esta parte esto es algo algodonoso como si fuera una ceniza inclusive le llamamos en mi silla ya les he compartido cómo elaboramos este la mezcla de ceniza con agua para controlar algunos este pulgones podemos ver por aquí hay algunos este insectos chupadores en los retoños también muestran algunos este algunos insectos para eso nos va a servir nuestra mezcla de ceniza también les he compartido este la mezcla de leche con bicarbonato para el control de hongos que es el que vamos a aplicar para estas para estas están en estas hojas que muestran este el algodoncillo quiero mostrarles que ya tenemos este la formación de una calabaza esta se ve este grande la hemos dejado especialmente para cosechar la semilla tener para las culturas siempre vemos que muestra hojas igual tienen hongos tienen algodoncillo vamos a podarlas para permitir que nuestra calabaza se siga desarrollando o madure ahí para que podamos aprovechar las semillas lo que hacemos es quitarle todo el exceso de hojas que ya no es que no sirven por ejemplo aquí tenemos hojas ya dañadas que tienen también una presencia de hongos las vamos a retirar entonces aquí en su tallo vamos a podar lo más cercano al tallo todos estos excesos porque esto puede empezar a podrirse y empezar a causar enfermedad aquí en la planta aquí también vemos un pequeño fruto que muestra este ya se empezaba a podrir está comido por las cochinillas es lo que pasa cuando nuestro fruto queda al ras de suelo cuando este queda aquí las cochinillas vienen y comen por debajo en el caso de nuestra calabaza grande que tenemos aquí afortunadamente cayó sobre una sobre una hoja sobre una rama de de la misma planta y no está tocando directamente el suelo entonces vamos a seguir les voy a mostrar cómo seguimos este cortando o podando el tallo para que no quede esto no debe quedar así para que no siga pudriéndose yo me estoy apoyando con un cuchillo una vez que terminemos de hacer este tipo de poda lo que vamos a hacer es aplicarle ya sea que tengamos caldo mineral o esta mezcla de ceniza para que así no esté no vaya a empezar a podrirse o o que pegue alguna enfermedad en estas en estos cortes que estamos haciendo inclusive nuestros pueblos usaban pura ceniza en el caso de esto agregaban el polvo de ceniza también les voy a mostrar ahorita cómo lo hacemos con la ceniza nada más es de espolvorearle la ceniza que cubra todo donde hemos hecho los cortes y con eso es suficiente así se puede apreciar en esta parte muestra unas donde ya se empezaba a podrir donde estaban las hojas y eso no es bueno para nuestra planta porque puede empezar a enfermarse o apodrirse todo todo nuestro tallo lo hacemos esto para permitirle a nuestra a nuestra fruta a nuestra calabaza que se desarrolle bien y que no se le vaya a pegar una enfermedad debemos tener cuidado cuando podamos para no lastimar y así vamos a seguir buscando hojas que ya no necesiten nuestra planta como esta vamos a cortarla vamos a ir podando vamos a ir dejando solamente hojas tiernas como en el caso de estas que son hojas más pequeñas que lucen este limpias estas tonalidades blancas son propias de las hojas este no es cenicilla no es hongo y es la que vamos a dejar en esta parte de acá a ver si logro este si se logra apreciar vienen nuevas este calabacitas que vamos a seguir dejando para que este sigan este desarrollándose no se si se puede apreciar pero en la parte de abajo como hay un pequeño exceso de humedad tenemos este gusanos tenemos este caracoles se puede apreciar el caracol en el fondo está el gusano y esto sucede cuando tenemos un exceso de humedad y porque nuestra planta prácticamente ha caído al suelo por el tamaño de nuestra calabaza este si se puede que la levantemos pero lo que vamos a hacer es que podemos quebrarla mejor prefiero dejarla así y lo que voy a hacer es ponerle en la parte de abajo de la calabaza un apoyo con esta madera que no permita que esté en el suelo para que no este desarrolle alguna alguna enfermedad ellos buscan la humedad por eso es que van en la parte de abajo donde está la sombra pero también este causan daño a nuestras plantas ellos también comen hojas comen los tallos comen los frutos si empiezan a este a causar alguna herida en nuestras frutas en nuestras plantas y es donde empieza a podrirse y a causarle daño lo que hacemos aquí en el huerto es pasarlos a otro lado donde tengamos un cultivo que no nos perjudique y este y eso es todo tratamos siempre de convivir con los animales tratamos de convivir con nuestros insectos y no de eliminarlos ni dañarlos prácticamente ellos si son capaces de causarle daño serio a nuestras plantas en un par de días son capaces de destruir el tallo de y no solamente de porque lo comen sino porque le causan una herida al tallo o a las ramas y es donde empieza a infectarse por hongo o a podrirse y hay que eliminarlos hay que quitarlos en este caso estamos hablando de una planta es lo que quiero mostrarles es quitarlos manualmente lo que voy a hacer es levantar nuestra calabaza y meterle esta pequeña madera para que no descanse directamente en la tierra de esta manera nos aseguramos que ya nuestro fruto nuestra calabaza no está tocando directamente que no le vaya a causar putrefacción o que empiece algún tipo de hongo a querer este infectar nuestra fruta por la parte de abajo y de lluvias aquí en el estado de Oaxaca nos ha caído unas tormentas crean provocan un exceso de humedad que debemos de tener cuidado con este tipo de plantas entonces lo que estoy haciendo es liberarle todo el exceso de hojas para que le permita desarrollarse bien o de que madure en esta en este lugar porque lo que pretendemos es obtener semilla de esta de esta calabaza como pueden ver son procesos muy sencillos muy simples pero que son necesarios de hacer porque si no podemos perder nuestra planta y por lo consiguiente nuestros frutos lo que veo es que en la parte de acá está está colgada nuestra nuestra planta prácticamente por el peso de nuestra calabaza lo que voy a buscar es ponerle un apoyo en esta parte para que nuestra planta no siga cayendo yo voy a usar una piedra voy a poner esta piedra debajo de nuestra de nuestra rama de nuestra planta de nuestro tallo para que lo soporte un un poco y no quede al ras de suelo ustedes pueden usar los materiales que tengan a su alcance podemos usar maderas el chiste es levantarlo del ras del suelo para que no esté se pudra nuestro nuestro tallo o las cochinillas o otro tipo de insectos empiecen a comer pues así nos ha quedado nuestra planta de calabaza es una calabaza bola pequeña está crecido bastante porque la hemos dejado precisamente para que nos ofrezca la semilla como ya les decía yo y por eso prácticamente se nos ha este caído nuestra planta el peso es demasiado pero nos ha quedado de esta manera una vez que hemos terminado nuestra poda lo que necesitamos es poner algo aquí para que cicatrice o para que no permita que algún hongo invada o que algún insecto este continúe perjudicando nuestro nuestra los cortes que hemos hecho si tienen caldo mineral pueden aplicar rociarle todo aquí el caldo mineral si tienen el sedimento del caldo mineral esa pastita eso eso que queda en el fondo de nuestra mezcla pueden agregarlo también aquí en el otro caso por ejemplo si tienen el el de este la mezcla de ceniza también pueden agregar aquí y otra de las maneras que hacían nuestros pueblos de una manera muy sencilla era ocupar la ceniza yo aquí tengo ceniza que ya he colado que ya es cernido y lo que hacía lo que hacemos es este agregarle el polvo en todos los los cortes que hemos hecho y de esta manera nos cercioramos que no este perjudique este ni hongos ni este ni algún insecto nuestras nuestros tallos y lo que estamos haciendo junto con ustedes junto con todos los comentarios que me dejan es compartir esos saberes que nuestros pueblos de alguna manera en algún momento empezaron a dejar de practicarlo no quiero decir que están olvidados pero que lo fueron este dejando y lo cambiaron por los insumos este agroindustriales agroquímicos con la promesa de que todo iba a salir bien que es más rápido pero que no se nos platicó o que no se nos dijo los los efectos las causas que iba a tener en contra de nuestra salud en contra de nuestros suelos en contra de todo el nuestro entorno ese impacto negativo que iba a tener que no se nos dijo y por el cual nuestros pueblos fueron abandonando estas prácticas que son saberes este que se han practicado por cientos de años y de esta manera queda protegido toda la poda que hicimos todo lo que queda al descubierto para que no siga esté pudriéndose nuestros nuestro tallo donde hicimos los cortes y de esta manera queda queda segura nuestra planta una vez que hemos concluido ya el trabajo de poda de aplicarle ceniza para la cicatrización no permita alguna plaga ahora lo que nos queda es este rociar nuestra mezcla de antihongo que es un fungicida poderoso a base de leche con bicarbonato y es lo que vamos a aplicar ya les compartí en otro vídeo como lo elaboramos como lo hacemos como aplicamos pero lo hago solamente como referencia que es la mezcla que utilizamos para el control también en la planta de calabaza nos sirve para los pepinos para todo tipo de planta para los las tomateras para este las lechugas para infinidad de plantas que puedan tener o árboles este fungicida este poderoso nos sirve como les decía yo en los vídeos anteriores lo que necesitamos es rociarlo bien en toda la parte del tallo por debajo de las hojas donde se aprecia el algodoncillo si salpicar un poco a nuestro fruto un poco donde están las flores no pasa nada siempre y cuando hay que respetar la dosificación que se recomienda para no causar daño a nuestros plantas en la parte de arriba de las hojas es visible el algodoncillo el hongo que ya está invadiendo nuestras hojas y este vamos a rociarlo tenemos que cerciorarnos de humedecer bien nuestra hoja de esta manera queda nuestra aplicación algo que quiero comentarles en el vídeo pasado este creo que lo olvide o comentarles pero una vez que hacen la primera aplicación deben dejar que esté que la planta absorba un poquito de estos minerales o de que haga efecto contra el hongo y mediante las observaciones ustedes para el para el siguiente día vean que si es necesario otra aplicación o con una nada más suspende si llegar a qué edad pueden esperar algún día que les explicaba yo en los comentarios les puse que se queda un exceso de nuestra mezcla en las hojas y debemos dejar que trabaje y que se evapore y que se quite por completo y para poder hacer una segunda aplicación pues eso es todo por el momento espero les sirva esta información que estamos haciendo espero sus comentarios sus sugerencias también y pues nos estamos viendo en los siguientes vídeos y Gracias por ver el video